Desde el pasado 28 de mayo y hasta el día 1 de junio se lleva a cabo la quinta edición del Hot Sale, iniciativa creada por la Asociación Mexicana de Venta Online, AMVO, cuya finalidad es incentivar y reactivar la economía mexicana a través de descuentos y promociones en compras electrónicas. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros con Dusef informó que en la edición del año pasado, se registraron ventas por alrededor de 4.000 dólares 888 millones de pesos, lo cual equivale al 3,8% del total de las operaciones realizadas en 2017 por comercio electrónico. Si bien este tipo de iniciativa representan una buena opción para adquirir a un menor precio diversos productos como ropa, calzado, electrónica, muebles, viajes, servicios financieros, etc., la Conducef recomienda a los usuarios tomar todo tipo de precauciones al momento de realizar sus compras en línea. Vale la pena señalar que, durante el 2017, el 51% de las reclamaciones por un posible fraude con tarjeta de crédito y débito, fueron a través del comercio electrónico, es decir, cerca de 3,3 millones. El monto promedio por reclamación fue de 1.156 pesos y la suma de todo lo reclamado por este canal excedió los 3.000 dólares 768 millones de pesos. Por otra parte, de acuerdo con cifras del Banco de México, el monto de compras autorizadas en 2017 fue de 130.000 dólares 201 millones de pesos, lo que dividido entre las 173,7 millones de compras autorizadas, nos da un promedio de las compras por comercio electrónico de 750 dólares pesos. Ante ello, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros Conducef, exhorta a los usuarios tomar en cuenta las siguientes recomendaciones al comprar en el Hot Sale. Foto, pexgear.com, asterisco, entra directamente a la página web de los comercios y no por medio de correos o links, asterisco, cuidado con productos extremadamente baratos o rebajas extraordinarias, es probable que se trate de un fraude, asterisco, revisa la opinión. El antivirus actualizado y cuente con programas de seguridad, asterisco, fíjate que la URL tenga un pequeño candado, en la parte superior izquierda, esto significa que el contenido está cifrado y por lo tanto es seguro, asterisco no utilices ningún dispositivo. Al hacer un compra asterisco es recomendable no dejar que se auto guarden tus contraseñas, datos personales y financieros en las cookies, o historial de navegación, siempre será mejor teclearlas cada vez que realices una compra por temas de seguridad de tu información. Asterisco, asterisco, fecha de vencimiento y el código de seguridad, CVV2 que está al reverso de la tarjeta, asterisco, si el comercio en línea utiliza elementos adicionales de autenticación, se te transferirá, por ejemplo, al servicio de banca en línea para tu identificación, este seguro. En esta nota, finanzas personales Hot Sale compras por Internet. Gracias por ver el video.